¿Qué tal? Buen día, soy Edgar Garza Hernández, nuevo rector de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte. Me complace anunciar a todos los egresados como técnico superior universitario, ingeniero o licenciado que hemos abatido el rezago que se tenía en el timbrado de títulos electrónicos. Del 2017 son 294, 2018, 1082, 2019, 1132 y de la generación enero-abril, 2020, 597. En total se timbraron con éxito 3,105 títulos y solamente 75 quedaron pendientes por timbrar por causas ajenas a la universidad. Agradezco el apoyo total por parte del gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, al secretario de Educación Pública, Mario Gómez, por brindar las facilidades para llevar a cabo esta tarea. Los invito a ingresar a la página www.gob.mx-cédula-profesional para que tramiten su cédula profesional en línea. Solo necesitas tu CURP, tu E-firma vigente y una tarjeta de crédito o débito. Cuenta conmigo para cualquier duda o aclaración. Saludos.